Las serpientes son especies muy misteriosas que en ocasiones dejan a las personas con la boca abierta cuando son vistas en algún lugar, un ejemplo llamativo es el de la serpiente ojos de gato. De acuerdo con el portal La Verdad, la serpiente ojos de gato se relaciona con las deidades del agua y la fertilidad en el planeta Tierra. Asimismo, la leptodeira septentrionalis se puede hallar desde el sur de Estados Unidos, pasando por México, hasta el norte de Perú. Abarcando diversos hábitats tanto semiáridos como bosques lluviosos.Los especialistas han declarado que sus espacios preferidos son regiones con arbustos, cercanos a estanques y arroyos, que les permiten cazar anfibios con facilidad. De igual forma, llegan a vivir en lugares de hasta 1900 metros sobre el nivel del mar. Según lo dicho por la página ecodiario, la coloración de la serpiente va de un oro pálido, o bien, un naranja pálido con patrones en color café, sin embargo, dicha tonalidad cambia dependiendo la geografía de la especie. Los expertos señalaron que el veneno de las serpientes posee una toxicidad muy baja, y éste solamente funciona en pequeñas presas. Sus colmillos se encuentran en la parte posterior de su mandíbula, situación que la obliga a posicionar a su presa en su mandíbula con el fin de morderla. Al final, el reptil ha impresionado a los investigadores debido a que nunca detiene su crecimiento, por lo cual pueden tener medidas descomunales. Suscríbete al canal.